qué onda cómo estamos hoy es día 13 de enero del 2023 estamos en el día 13 la rodilla es lo que me es el problema lo que me molesta y duele si muevo cualquier exterior es el que yo sé que va a haber problemas para la recuperación de lo demás pues ahí va ahí va me preguntan que cómo como a cómo trabajo ahorita pues en realidad yo siempre he trabajado aquí en mi casa nada más que pues trabajo en tiempo y forma en mi estudio de mi taller y ahorita pues me la he pasado todo el tiempo en esta cama estoy prisionero aquí en dos metros por uno y medio y pues sigo trabajando lo mismo haciendo dibujos este estoy ahorita haciendo un spot de hecho estoy haciendo un anuncio lo estoy grabando es un spot para una para un bar yo como como me dedicaba a la música más al 100 este tengo todo para grabar y se grabar se producciones entonces yo también grabo a veces este grabaciones para perifonear para vendedores para para bares bares eventos anuncios funerarios lo que caiga volvió los grabó también y pues eso lo que trabajando aquí desde mi cama ahorita no estoy haciendo tampoco así como trabajos muy urgentes de 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 dibujos porque a veces no no me siento muy bien de la rodilla de que no me puede estar así con mucho tiempo estar sentado en la cama o sea con los pies tirados por la circulación es mejor estar acostado entonces estamos estamos en reposo absoluto de lo menos que se pueda uno estar moviendo ni nada ya tengo 13 días es que ya me empiezo a desesperar aquí en la cama sobre todo en la noche que enfada y pues sigo escribiendo 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 que es lo que más me me ha motivado estoy motivado porque ya nada más me falta un capítulo y ya acabé bueno pues este es mi reporte hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo y voy a estar subiendo también les anuncio voy a estar subiendo historias que me han pasado porque he visto comentarios de hecho ahorita apenas también vi otro comentario que pusieron ahí en tiktok en unos vídeos que ya tenía subidos de ya tenía pues tiempo que había contado historias de pues algunas historias entonces me comentan que que porque no sigo subiendo historias no entonces voy a estar subiendo historias es lo que voy a estar haciendo ahorita porque pues aquí en la cama estoy escribiendo en un diario cositas y me van me voy acordando de muchas cosas y también se me haría interesante por ahí platicarles cosas que me han pasado de todo tipo entonces ahí estamos échenle ganas hoy es viernes ah es viernes 13 iba a decir viernes 13 de puro así nomás y si es viernes 13 guacha viernes 13 la noche voy a ver la película de viernes 13 13 13